Cracks, mi nombre es DeWaldo y sean bienvenidos a un nuevo video donde les traje una configuración actualizada para la nueva actualización de Free Fire y es que cracks, en esta configuración van a ver lo que es el interruptor universal que estamos utilizando y también van a ver dos o tres ajustes de la accesibilidad con interruptores y también al final voy a mostrarles lo que son los DPI así que deja tu like y valora este contenido que no se ven en todos los canales te deseo muchísimas bendiciones y mantente activo en mi canal porque estoy haciendo muchos directos y espero verte por allá en Sanidí, bendiciones miren estos clips que están brutales, 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 miren como se pega asesinato doble ¡Suscríbete al canal! Hey que onda muchachos, bueno nos encontramos aquí en el apartado de los ajustes del Free Fire y espero que valores mi contenido porque eso me motiva cada día más a traerle este hermoso contenido a todos y a cada uno de ustedes ya que ustedes ya saben que no es bastante fácil editar siempre para ustedes así que motívame con ese buen like bien, bien crack, aquí vamos a poner la mira general en un 85% que es la que estamos utilizando actualmente para las partidas de clasificatoria y para los PVP también aquí la de punto rojo cracks la vamos a colocar en un 78% la mira por 2 la vamos a dejar en un 80% cracks que funciona bastante bien a la hora de levantar la mira espérate, aquí en 80% aquí cracks la mira por 4, muy importante, vamos a colocarla en un 86% ya que nos da más facilidad levantar la mira cuando las personas están en movimiento y también cuando están paradas bien, aquí en francotirador cracks la vamos a dejar así como la tengo yo y la de cámara la vamos a colocar en un 60% cracks aquí un 60%, espérate que no se quiera poner aquí cracks 60%, espérate loco ay Dios mío ok, ahí vamos a dejarla en un 61% cracks vamos a darle a la de cámara así y en controles tenemos estos ajustes como ustedes ya saben yo juego por defecto pero esto funciona también para precisos en mira lo que si no funciona es para control total pero para precisos en mira también funciona esta configuración tenemos todo en clásico por aquí, nada nuevo y en pantalla tenemos lo que son los ajustes yo estoy jugando al máximo así como para grabar los videos con más calidad les recomiendo que jueguen con los FPS si su dispositivo lo puede soportar y ahora vamos a pasar a la configuración del teléfono bendiciones cracks, en el video de hoy no les voy a mentir ya no estamos utilizando tantas opciones ya que utilizamos menos opciones y pegamos más rojos por eso estamos tratando de utilizar menos opciones para pegar más rojos bien, como podemos ver quiero enseñarle aquí en interacciones y habilidad el interruptor universal donde nos vamos a ir a los ajustes y se van a fijar como lo tengo ya que esto es lo que estoy utilizando y el TABAC para dar todo rojo solo esto, el TABAC y la accesibilidad con interruptores cracks como ustedes pueden ver en el pulsado automático automático, perdón tenemos aquí 0.5 segundos 0.5 segundos para que la demora sea más rápida tenemos la duración del pulsado en 0.5 segundos antes la teníamos en un segundo cracks pero en 0.5 segundos como que agarra un poquito más la cabeza en ignorar las acciones repetidas la tenemos en 0.5 segundos igual y activada quedaría este apartado configurado así y nos dirigimos hacia atrás aquí luego de que estén atrás gente van a ir donde dice retraso del pulsado y mantener pulsado y lo van a colocar en corto de 0.5 segundos también para que la configuración funcione correctamente ahora cracks se dirigen hacia atrás y van donde dice servicios instalados como ustedes pueden ver cracks vamos a dirigirnos al TABAC y aquí vamos a donde dice ajustes del TABAC si te preguntas si esto es totalmente legal pues te digo crack que sí ya que son opciones que trae tu celular así que bueno vamos donde dice deslizar hacia arriba en deslizar hacia arriba vamos a colocar esto mantener presionado mantener presionado igual deslizar hacia abajo mantener presionado igual en estas cuatro primeras opciones mantener presionado y en las cuatro donde dice un dedo hacia adelante y hacia atrás vamos a colocarlo en mantener presionado pero ya cuando llegamos al apartado donde dice un dedo en ángulo déjenlo configurado como viene de fábrica no lo toquen bien aquí cracks van a dirigirse donde dice configuración avanzada y como podemos ver vamos a colocar la descripción de los elementos en estado, nombre y tipo y vamos a dejarla así tenemos la demora del gesto predeterminada de tres segundos que viene de fábrica así y nos dirigimos hacia atrás ahora cracks voy a proceder a mostrarle lo que es nuestro ajuste de la accesibilidad con interruptores aquí cracks quería mostrarle algo y es que el puntero del mouse del panel táctil lo estamos utilizando en grande ya para tener un poco más de seguimiento de la cabeza porque ustedes saben que cuando ponemos esto en grande como que al levantar la mira agarra un poquito lo que es la cabeza y digo un poquito pero realmente es se nota mucho y vamos a enseñarle aquí la velocidad del puntero que en algunos dispositivos modernos ya aparece como desplazamiento de la rueda que es totalmente lo mismo o muy similar bien aquí cracks vamos a colocarla por la mitad que es por donde viene de fábrica porque con la ayuda del dpi vamos a poder levantar la mira sin problema sin necesitar sin necesitar un poco más de sensibilidad porque al subir la velocidad del puntero al máximo los tiros se nos van a pasar de la cabeza y si no me crees pues pruébalo y luego coméntame bendiciones